Usted está viendo Noticiero Sucesos Estudiantes del Instituto Nacional de Usulután presentaron diversos proyectos en la Feria de Ciencias realizada este miércoles. Estudiantes de las especialidades de salud y contabilidad del Instituto Nacional de Usulután pusieron en práctica sus conocimientos a través de diversos proyectos que fueron presentados en la segunda Feria de Ciencias. Hemos elaborado tantos proyectos, mucha riqueza en conocimientos, ya sea la prensa hidráulica y principios de algunos científicos como Pascal que en esta mañana están haciendo objeto de la práctica ya que la ciencia solamente teórica pues lastimosamente no ayuda mucho. Pero los estudiantes no fueron los únicos que plasmaron sus conocimientos. Este docente también les demostró que con la creatividad se pueden realizar proyectos cautivadores. Él estableció el Cenozoico Park, un stand donde los alumnos pudieron conocer cómo han evolucionado las especies desde hace 66 millones de años hasta la fecha. Si usted observa en el interior están algunos de los seres que existieron hace 66 millones de años para acá hasta llegar al Holoceno que es en la serie que nos encontramos, ¿verdad? Es donde aparece la civilización humana, es donde aparecemos nosotros. Donde algunos de los homínidos, fuimos más de 20 homínidos y de esos 20 homínidos uno hemos quedado, que es el Homo Sapiens Sapiens. De eso es que estoy hablando ahí en el Cenozoico Park. Todos estos proyectos fueron presentados también a estudiantes de otras instituciones educativas, quienes pudieron conocer el modelo de educación que se implementa en el INU, donde la teoría va acompañada de la práctica. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. La Dirección Departamental de Urzulután del Ministerio de Educación rindió cuentas a padres de familias y alumnos del municipio de Nueva Granada. El acto de rendición de cuentas inició con la entonación del himno nacional. ¿Qué decidimos, Julio? ¿Podemos llamar? La rendición de cuentas 2018 se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Escolar Jacqueline Kennedy, al que asistieron las autoridades de los distintos centros escolares del municipio de Nueva Granada. ¿Pero en qué consiste este mecanismo de transparencia? El término rendición de cuentas tiene que ver con el proceso en el que los ciudadanos vigilan y evalúan el actual responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización. El informe estuvo a cargo de la directora departamental del MINED, Raquel Esperanza Flamenco, y mencionó los principales rubros en los que se invierten los fondos públicos. Lo vamos a enmarcar en cuatro rubros principales. En el primero es el avance de la escuela inclusiva de tiempo pleno, que es una característica muy notoria lo que es en nuestro municipio de Nueva Granada, que estamos caminando como sistemas integrados. La segunda parte se trata de los programas sociales, de todos los beneficios que nuestro gobierno está realizando a nivel de centros escolares. La tercera son las transferencias que se refieren a nuestro centro educativo, y por último las transferencias que se nos hace a nosotros como dirección departamental. Directores, docentes, alumnos y padres de familia estuvieron presentes para conocer la inversión que se hace en el sistema educativo. Bueno, como tú sabes que las instituciones públicas, todas las instituciones gubernamentales, estamos en la obligación de cumplir el derecho para la ciudadanía, y para nosotros pues el cumplirle ese derecho a la ciudadanía se convierte en nuestra obligación, el rendirle cuentas de cómo se están manejando los fondos públicos, en este caso a nivel del departamento, y específicamente los fondos públicos que son invertidos en el municipio de Nueva Granada. De igual manera estuvieron presentes los diferentes talleristas, que han desarrollado habilidades con los estudiantes, quienes durante la actividad mostraron sus talentos y capacidades. El objetivo de la rendición de cuentas es para que la población conozca en qué se invierten los fondos del Estado, política implementada a partir de los dos últimos gobiernos del FMLN. El ministro de Defensa detalló cuáles son las acciones que han tomado para evitar que más militares continúen siendo víctimas de la violencia. Esa es una preocupación que hemos tenido nosotros, y le hemos dado respuesta conformando en San Salvador, en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, un centro de llamadas, hay un número que tienen todos los soldados, en donde pueden llamar en el momento que se encuentren ellos en peligro, o prevean una situación inconveniente para ellos. Pero al mismo tiempo tenemos unidades de reacción en las diferentes instalaciones militares para acudir en caso de llamado. Pero aunado a eso, hay una serie de medidas de carácter personal y recomendaciones que les damos nosotros de cómo deben de actuar cuando se encuentren en una situación peligrosa. Esas son, en términos generales, las medidas que estamos tomando para proteger a nuestra fuerza. Colombia pide a exjefe de la FARC que cumplan el proceso de paz.